Entramos a nuestro segundo bloque, rapidísimo, se nos pasa el tiempo chicos. Estoy aquí en el restaurante La Esquina, en Guapeo Lounge Bar. Riquísimo, el chiquitito que me han traído hoy día de coco. Ustedes tienen acá, mirá, me han borrado la carta, yo no puedo plagiar, pero tienen de todo, todos, todas las sabores realmente. Tienen de plátano, de lúcuma, de maracuyá, de todo. Chicos, tienen que venir los fines de semana aquí a Guapeo Lounge Bar. Y bueno, los días de semana, pues desde muy temprano, 11, 12, que están abriendo aquí el restaurante, para adelante hasta las 3, 4 de la tarde para poder comer un rico, rico buffet. Un saludo grande para mis amigos de Radiotaxi 114, seguridad total. A veces por ahí escuché que habían habido unos inconvenientes, pero pasaron atrás, quedó atrás, todo está renovado, con nuevas. Me comentaban ahora que van a sacar unos GPS para cada Radiotaxi, para más seguridad, más confort para las familias. Por ahí los padres de familia que tienen un poquito de dudas o temor de mandar a los chicos en taxi, que es normal porque ahora la ciudad cada vez incrementa el peligro, para que puedan sentirse más confiados, más tranquilos, ¿no? Y los manden en Radiotaxi 114, seguridad total. Vamos a ver lo que nos trae la siguiente ruleta. Hemos venido aquí a la casa de unos grandes amigos, Luchito Yufra y acá el profesor Miguel Vega, aquí a La Glorieta. Estamos con un invitado especial, el señor César Uyén. César Uyén, mucho gusto, caballero, en acompañarnos. Hemos venido aquí, como dije, a La Glorieta, a maridar estos riquísimos platos de Don Lucho, de Don Miguel. Bueno, comenzamos con nuestro plato bandera, el picante a la tagneña. El otro plato que tenemos allá es el charquicán. Bueno, el charquicán es parecido, se van a enojar las señoras, pero para mí es mucho mejor que el picante. Para nosotros, sobre todo acá en la zona de la Glorieta, lo hemos revalorado. Este plato es un plato antiquísimo, quizás uno de los platos más antiguos del Perú. Usamos un plato típico de tagna, que es el adobo a la tagneña. Hay que manejarlo con un moscatel, pisco muy sutil, muy elegante. No es tan expresivo como el torontel y como la Italia. Este es un ceviche de corvina, que en la zona sale muy bien, en esta zona las corvinas. Y esto se marida con un pisco sour. Bueno, lo hemos saltado, ciertos cocineros, le agregamos a la marinada de la carne, antes de freírle un chorrito de pisco, para que, para el flameo, o si no, más que todo, para darle ese aroma riquísimo de nuestras uvas. Toda esta maravilla que nos han puesto acá nuestros amigos, tiene que tener un colorario. Han escogido las tres leches, un postre muy agradable, y yo creo que también necesita un pisco que lo haga resaltar, y hemos escogido una mollar. Activamente el año pasado fue un caso excepcional, ninguna bodega en los... Eso fue goleada. Sí, en ninguna bodega en los 19 años de los concursos nacionales que tenemos, han logrado obtener cinco medallas. Mi agradecimiento a Lucho y a Miguel por esta oportunidad. Todos los peruanos tenemos que sentirnos orgullosos de este producto Bandera, porque es el único destilado en el mundo que se hace de una fruta, y no necesita madera, como todos los otros destilados que hay en el mundo, para mejorar. Este, cada variedad de uva muestra su propia característica, o sea, nosotros estamos probando y tomando, llevándonos a la boca, la fruta natural, sin ninguna alteración externa. Y en esta oportunidad vamos ahora a degustar los riquísimos platos, vamos a marear, y las imágenes que les queden bien en la boca, chicos. Ya saben, si quieren comer estos riquísimos platos aquí en La Glorieta, y si quieren probar estos riquísimos piscos, cepas de loro. Ah, y la voy a encontrar aquí en La Glorieta, ya dije hace un momento, hay como 10 cajas acá. Chicos, gracias y nos vemos en Háblate. Chau. Nos visitó aquí en Tacna César Uyén, un empresario que tiene años de trayectoria, él es el administrador, el dueño de todo lo que es piscos, cepas de loro, ganador, por cierto, de 5 medallas de oro en el concurso nacional de pisco. Llegó con nuestra ciudad para poder hacer conocido, pues, ¿no?, su producto, todo lo que es el pisco, el pisco, cepas de loro, y llegó hasta, verdad, de Erequipa, así es. Llegó, pues, y hasta La Glorieta, el restaurante La Glorieta, y conversó con ahí, con Luchito Yufle, con Miguel Vega, acerca, pues, ¿no?, para poder, de alguna manera, dar a conocer, incentivar a que la gente pruebe este pisco, que por cierto, es muy rico, lo hemos probado ya el fin de semana. Y dieron a conocer todo lo que era el maridaje. ¿Qué es el maridaje? Les cuento un poquito. Resulta, pues, que a veces existen esas combinaciones perfectas entre un piscito o un traguito, un aperitivo, con alguna comida en especial. Y nos han dado a conocer qué pisco se toma o cae a la perfección, por ejemplo, con un cevichito, o con un picante, o con un charquicam, a lo que me dice Rodolfo. Rodolfo dice, no importa con qué, la cosa es que haya su traguito y es rico. Listo. Entonces, todos estos conocimientos, para tener un poquito más allá, ¿no? Y me comentaban, por ejemplo, que el vino blanco cae riquísimo, riquísimo, con qué, con el ceviche, ¿no? Con pescados, con mariscos, vino blanco y helado. Ahí está, para todos los amantes del vino. Bien, chicos, agradezco nuevamente aquí a Guapeo Lounge Bar por las juergas que nos dan los fines de semana. Y, por ejemplo, por supuesto, a Boutique Rex y mi amiga Suhey. Un beso grande para ella. Ahora, pues, con su local ha traído full vestidos, nuevos modelos. Sigue con las cartelitas, sigue con los accesorios, con los zapatos que son preciosos para las chicas que son amantes de los accesorios. Vayan a Boutique Rex. Vamos a ver lo que nos trae la siguiente ruleta. Cada blanco de mi mente se vuelve color con verde y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar un bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora y me abres con tu boca. Bueno, chicos, ahora me encuentro aquí en Rexi, moda para ellas, donde están los mejores vestidos, los mejores zapatos y, sobre todo, exclusividad. ¡Gracias! 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 Y acabamos de ver a las chicas espectaculares en nuestro desfile privado que nos hizo Rexi. Así que no se olviden, aquí está la banda. Los vamos a dejar un ratito para que copien la dirección aquí en Tangna y en Hilo, porque ahí también tienen sus clientes exclusivos, Rexi. Y los esperamos, si quieres lo mejor, en vestuario, accesorios, calzado, ven a Rexi porque tienes exclusividad y, acuérdate, no vas a ser la figurita repetida de la fiesta. Así que, chicos, nos esperamos. Gracias, chicas, y ¡nos vemos! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Oye, Gabo, un saludo para ti. Te has ganado ahí con las chicas. Han venido unas modelos de Hilo. Muy guapas las chicas, bien altas. Las anfitriones, ¿sabes? Lleguen en Hilo. Han modelado los vestidos de nuestra amiga Suhey de Rexi. Mira, justo hablando de ella en el bloque anterior, estábamos comentando de todo lo que es su boutique. Ella tiene una boutique también en Hilo, ¿no? ¿No? Y tiene todos los vestidos largos, como les comentaba, los accesorios, las carteritas, todo, todo para las chicas. Agradezco a mis amigos de Ambrosía, a la chef Blanca Chávez. Ella es reconocidísima a nivel nacional e internacional. Ha traído, pues, acá su instituto de enseñanza sobre gastronomía para los chefs. Ahora que la ciudad está volando en todo lo que es el tema de la gastronomía. Como vienen los chilenos y nos visitan cada hora, cada semana, cada día, para que, pues, tengan un mayor resubimiento, ¿no? En comida. Oye, un saludo para mi amigo. Esber, que ha estado de cumpleaños. Fue la semana pasada. Me contaban que tenía que hacer sus previas al bocato. Y Rodolfo se metiendo la punta ahora para irse terminando el programa. Yo no sé. Y un beso grande para mi tío Coco Mansur, que ha celebrado sus 50 añitos, el fin de semana. Su buen año es ahora el martes, pero el sábado hemos estado ahí, por poco ya, en un local muy bonito, muy elegante, con todos los amigos. Ha venido gente de hilo, de ica, con los hijos, con las esposas. Hemos bailado. Un buffet criollo riquísimo, riquísimo. Un beso, tío, que sigan los éxitos. Y los éxitos siguen para mi amiga Mari Junio, que está arrasando con la cabra del parrillero. Y mar adentro, que se come riquísimo. La atención es estupenda. Además que los locales son súper céntricos para full. Los chilenos van ahí día tras día. Ahora que estuve en Arica y comentábamos, hicimos una charla acerca de la gastronomía tacneña. En mi discurso yo nombro, pues. ¿Y quién no conoce la cabra del parrillero o mar adentro? Los chilenos, sí. Todos se pararon como si fuera el punto de encuentro. Y qué bien. Un beso para la señora Mari Junio y que sigan, que sigan los éxitos. Vamos a la siguiente pausa comercial. Volvemos rapidísimo. ¡Suscríbete al canal!